Las mujeres somos el poder y la vulnerabilidad a la vez. A mí mi edula siempre me decía que la vulnerabilidad quizás era nuestro mayor poder. Yo creo que en una situación como la que estamos viviendo los venezolanos ahorita, nos toca hurgar nuestra fuerza, yo creo que en la ternura, en la belleza, en el amor, en la profundidad de nuestros sentimientos y la manera en que podemos apoyar a otras personas. O por lo menos eso es lo que yo he sentido que es mi misión, a través de los viajes y de la naturaleza, poder buscar hurgar en mi propia sensibilidad y mostrarla para inspirar a otros.